¿Por qué lo hacen tan económico? Hay cosas en nuestra vida, a veces sale más caro agarrar los cursos para una licencia de conducir que para un aborto. ¿Por qué lo sé? Porque yo lo hice. Y por eso soy pro vida. No porque no entienda, yo estaba en ese lugar. Y yo solo tenía 16, 17 años. Pagamos algo mínimo y se hizo. Y yo nunca supe el efecto que iba a tener en mí. Porque sí, el feto es importante, el bebé es importante, pero la mamá también. Y aquí es donde viene mi argumento. Si tú eres pro vida, como yo lo soy, también te reto a que ayudes. A que los guíes a un lugar que los ayude. Te voy a decir los lugares en la ciudad de Long Beach que te pueden ayudar. ¿Por qué tiene que ser a los 12, 14, incluso a los 16? No pueden ni botar, ni comprar cigarros, ni pueden manejar a veces, no pueden tomar alcohol. Pero sí pueden tomar una decisión como quitarle la vida a un bebé. Ojalá que podamos tener el corazón para no jactarnos, para no alegar, para no decir, te lo dije. Porque eso nunca funciona. Sino para orar. Que cada persona reciba la revelación de Dios de qué significa un bebé en el vientre. Porque conocemos la palabra. Roe vs. Wade. Fue cambiado. Ahora la Corte Suprema ha decidido darle el derecho a cada estado a decidir sobre el aborto. Esto no significa que el aborto ya no existe. Incluso, aunque hicieran una ley contra el aborto, tal vez existiría. Ha existido desde antes de todos los tiempos. Y si en tu estado tal vez no existe el aborto o lo van a quitar, por ejemplo, Oklahoma ha decidido que ya no va a haber aborto. Otros estados como Texas, Florida, han decidido restringirlo en varias formas. Hay unos estados como Nueva York o California que están muy abiertos en lo que es el aborto. Pero, ¿qué pensamos tú y yo? ¿Qué decisión vamos a tomar tú y yo? Bueno, yo no soy nadie para decirte qué hacer con tu cuerpo. Yo no soy nadie para decirte ni que te drogues, ni que no hagas daño, que no robes. Tú vas a hacer tus propias decisiones. Y eso ya lo sabe Dios. El punto de mi video de hoy es de decir no alegues. No te jactes si acaso eres pro vida. No te pierdas en coraje si acaso eres pro choice. ¿Por qué? Porque aquí puede empezar algo de alegar, de jactarse un lado a otro, de hacerse político. Tristemente, es lo que sucede en los Estados Unidos. Todo se vuelve político. Ya no podemos hablar, ya no podemos preguntar, ya no podemos tener una discusión sana. Todo es coraje, todo es yo gané, yo perdí. Pues aquí no es que nadie gane o nadie pierda. Solamente las vidas que se quitan. Pero, si tú eres pro vida, como yo lo soy, yo soy pro vida, del vientre y de afuera, y también de la madre, que en mi opinión es lo que falta. Falta la educación para las jovencitas, que tal vez tienen 15, 16, 17 años y están embarazadas, no le pueden decir a su mamá, tienen miedo a decirle a su papá, el novio no quiere esta gran responsabilidad y ella se encuentra sola haciendo una decisión. ¿Por qué hablo de esa persona? Porque yo fui a esa persona. Yo no voy a hablar de las mujeres que fueron violadas, yo no voy a hablar de las vidas que están en riesgo, ya sea del bebé o de la mamá. Son muy pocas las estadísticas de personas que son violadas y salen embarazadas y necesitan un aborto. Son muy pocas las vidas que están en riesgo. Obviamente, escogeríamos a la mamá. Esto, el aborto no es que vamos a deshacer a la mamá o no importar o poner su vida en riesgo, aunque sí son muy bajas las estadísticas. Pero, aunque yo soy pro vida, y después les voy a decir por qué, no soy de esas de que te voy a controlar. Yo no quiero controlar a todas las mujeres y a todos los hombres que tengan bebés no deseados. Yo soy pro educar. Pro educar a una jovencita que llega a un local a tener un aborto y no le dicen los afectos que tendrá en su mente, en su corazón y en su cuerpo. Solamente le dicen no es un feto, no le enseñan el palpitar del corazón del bebé, no quieren mostrarlo como un bebé. Quieren decir es simplemente algo que puedes desechar y no te va a afectar en alguna forma. ¿Por qué no podemos educar para que la mamá haga una decisión, porque la va a hacer, informada? ¿Por qué no ponemos un límite en los años? Lo que yo no entiendo del aborto es por qué tiene que ser a los 12, 14, incluso a los 16. No pueden ni votar, ni comprar cigarros, ni pueden manejar a veces, no pueden tomar alcohol, pero sí pueden tomar una decisión como quitarle la vida a un bebé. Eso se me hace a mí interesante. ¿Por qué lo hacen tan económico? Hay cosas en nuestra vida, a veces sale más caro agarrar los cursos para una licencia de conducir que para un aborto. ¿Por qué lo sé? Porque yo lo hice. Y por eso soy pro vida. No porque no entienda, yo estaba en ese lugar. Yo tuve un aborto a los 17 años. Iba a entrar a mi último año de la preparatoria. Mi novio en ese tiempo no estaba listo para la responsabilidad, incluso yo tampoco. Yo tenía sueños de ir a la escuela de leyes, a la universidad, y yo tenía mucho miedo de desilusionar a mis padres. No sabía lo que harían, aunque obviamente amaban a mis sobrinos, aunque nunca rechazaron a mi hermana porque ella salió embarazada antes. Pero se te meten en la mente tantas cuestiones, tantos miedos, tantos temores. Y si estás haciendo esta decisión sola, a veces no encuentras salida y la única salida es un aborto. Cuando yo entré a ese lugar, a esa clínica, me dijeron cómo le mintiera a mi mamá, cómo podía cambiarme mi nombre, cómo ellos me llamarían y iban a ser tan discretos que mi mamá nunca iba a saber lo que estaba sucediendo. Y yo solo tenía 16, 17 años. Pagamos algo mínimo y se hizo. Y yo nunca supe el efecto que iba a tener en mí. Porque sí, el efecto es importante, el bebé es importante, pero la mamá también. Y aquí es donde viene mi argumento. Para los que son pro vida, adelante. Incluso para los que son pro elegir, adelante. Si Dios mismo no te está queriendo controlar, ¿cómo tú quieres controlar a alguien más? Ambos lados, ¿eh? Se quieren controlar el uno al otro. Eso nunca va a funcionar. Lo que tú quieres enseñar, el corazón de Dios, lo que Dios tiene en su ser para nosotros, viene por revelación. La revelación quiere decir que tienen un momento de entendimiento que viene de Dios. No es que tú le digas sobre un púlpito o con un regaño o la encierres o nunca la dejes salir o le digas que es lo peor o vas con tus pancartas a las clínicas haciendo sentir peor a la gente que ya está sufriendo. Eso no ha funcionado. Nunca ha funcionado y no va a funcionar. Lo que funciona es la misericordia. Lo que transforma es el amor. El amor a esa persona que está perdida. Si es una niña de 12, 13, 14 años. Si es una mujer casada de 30 y no hay el dinero para poder mantener a otro bebé. ¿Ok? Porque eso también sucede. ¿Qué hacemos con esa pareja que ya tiene cuatro bebés? Y esto sucedió y no saben cómo mantenerlo. Que no saben cómo decirle a su familia que quieren abortar o que quieren poner a este niño en adopción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tú vives en un estado donde no se permite el aborto y eres creyente, cristiano, amas a Dios. Da amor. Incluso, te voy a retar, puedes nombrar dos lugares que ayudan a una mamá, a una mujer embarazada, a una familia de bajos recursos. ¿Acaso tú sabes de un lugar donde guiar a esa persona o solamente le estás diciendo, el aborto es malo, ¿cómo puedes matar a un bebé? Porque la forma en que lo dices y el hecho de que no ayudas está haciendo mucho daño. Por eso la iglesia, por eso el cuerpo de Dios ya no tiene tanta influencia como antes. Porque solo estamos enojados, apuntando dedos y no estamos ayudando. Si tú eres pro vida, como yo lo soy, también te reto a que ayudes, a que los guíes a un lugar que los ayude. Te voy a decir los lugares en la ciudad de Long Beach que te pueden ayudar. His Nesting Place, que está aquí por la Market Street, es un lugar que lleva más de 30 años recibiendo a cualquier mujer embarazada para que en sus 9 meses tenga comida, un hogar, que tenga ayuda para su bebé, les dan recursos para poder obtener un trabajo, les ayudan en la corte si acaso necesitan, no sé, apoyo con el bebé, les ayudan a opciones si quieren dar el bebé a adopción. Ese es un lugar que es pro vida, pero que también está ayudando a la mamá. Porque qué fácil es decirle a una mamá, ten tu bebé, tú abriste las piernas, juzgando, pero no saben que por 18, más bien para toda la vida, esta mamá va a tener una responsabilidad que no sabe qué hacer. ¿Qué tal si está sola? ¿Qué tal si es inmigrante? ¿Qué tal si su familia no la apoya? ¿Qué tal? No sabemos la situación. Y podemos dar información y dar apoyo. Una oración, un abrazo, un oído para escuchar su historia sin juzgarla. ¿Apoyo financiero? ¿Qué tal si apoyamos en guiarlos a una terapia? Yo no soy terapista, pero conozco muy buenas. ¿Y qué tal si podemos apoyar a pagar su terapia? Otro lugar que ayuda aquí en Long Beach se llama New Life Beginnings, que es donde pusimos Jenny's Refuge. Ahí también reciben a mamás con todos sus hijos. Si tiene que escapar de la violencia doméstica, si tiene problemas con la droga, si no puede mantener a sus hijos, ahí tiene un refugio donde le pueden ayudar. Esos lugares me imagino que hay en todas las ciudades, pero mucha gente no tiene la información. Pero nosotros que somos pro vida tenemos una responsabilidad de saber esa información para poder guiar a personas, a ayuda, no solo juzgarlos. El amor de Dios se tiene que mostrar en todo momento, especialmente cuando no estés de acuerdo. Y si acaso tú hoy estás feliz porque Roe vs Wade ya no existe porque ahora está en los estados. Si tú te sientes feliz, te entiendo, pues puede ser visto como una victoria. Pero también puede ser visto como una oportunidad de ayudar, de mostrar el amor de Dios, el corazón de Dios a personas que están heridas. Ya sea por violación o porque fue una opción, fue por decisión propia. Salió embarazada y luego ya no sabemos las historias. Hay miles y millones de historias. Y hay miles de millones de bebés que tal vez podemos salvar con amor, no con juzgar. Y para la mujer que tal vez vive en un estado donde ya no puedes tener abortos, te pido por favor que busques refugio, que tal vez en otro estado puedas recibir ayuda, pero que no lo hagas en casa. Eso es lo peligroso. De que hay mujeres que tal vez piensan lo voy a hacer yo o voy a ir a un lugar donde me lo hagan ilegalmente y eso puede ser muy peligroso. Ojalá que podamos tener el corazón para no jactarnos, para no alegar, para no decir te lo dije, porque eso nunca funciona, sino para orar. Que cada persona reciba la revelación de Dios de qué significa un bebé en el vientre. Porque conocemos la palabra. La palabra dice yo te formé en el vientre de tu madre. Tú eres mi creación maestra. Eso nos dice Dios que cada bebé, que los regalos del cielo son buenos, que son los bebés. Pero esa mamá que fue golpeada, abandonada, que está sola, que no sabe cómo le va a dar vida a este bebé, que no sabe cómo lo va a cuidar. Que incluso ella tal vez no se puede cuidar a sí misma y está abrumada de cómo cuidar a un bebé. Ella necesita amor, amor, no tu religión. Necesita tu Dios, tu Dios que ama. Que aunque ella tome una decisión incorrecta, porque no estoy de acuerdo con el aborto, hace mucho daño. Es matar a una vida. Eso es lo que yo pienso. Pero si ya hizo la decisión, las vamos a rechazar toda la vida. Porque lo que me funcionó a mí, después de 10 años de odiarme a mí misma, después de 10 años de golpearme, de pensar que jamás tendría un bebé, de que yo nunca sería una buena madre, incluso yo pensaba que Dios me castigaría por no tener el bebé. Y eso no era cierto. Dios me amaba, estaba esperándome a que yo me arrepintiera. Y el arrepentimiento también viene por revelación. Gracias a Dios, Él me dio la dicha de ser madre, tres veces más. Tengo uno en el cielo y tres aquí en tierra. Él me perdonó. Yo me he perdonado por esa decisión que yo temé a los 17 años. He tenido una plática con mi mamá, pidiéndole perdón a ella, porque yo no pensaba en mi mamá, que esperaba un nieto de parte mío. Incluso ella me dijo, tú quitaste no solo la vida de tu bebé, sino de mi nieto. Yo no esperaba, no sabía que no solo me apoyaría, sino que iba a abrazar a ese bebé. Y al ver a mi mamá cómo ama a mis hijos, ella lo hubiera hecho. Y es lo que quiero, educar a esas jovencitas. Que el aborto no sea tan joven. Porque no podemos esperar por lo menos hasta que tenga 18 para que ella pueda tomar decisión sola. Porque no educamos a las niñas y a las madres a poder platicar. Para que una niña, cuando se encuentre en este problema, pueda hablar con su mamá, con su papá, con su prima, con su hermana, con el pastor de la iglesia, con la pastora de la iglesia. Que podemos tener una comunicación abierta, pero para eso tenemos que tener amor. Para que alguien te confíe su problema, para que tú le puedas dar un consejo, guiar la terapia, guiarla a un lugar de refugio. Pero tienes que tener su confianza y tu coraje y la forma en que estás juzgando y tus pancartas o pancartes no están mostrando el amor de Dios. Tenemos que orar. Dios mío, ¿cómo puedo mostrar tu amor aunque no esté de acuerdo con su decisión? Y aunque tú des consejería y aunque des amor, tal vez va a tomar la decisión opuesta. Aún así, amarla sin juzgarla. Tal vez puedes verlo como una victoria y tal vez lo es. Pero si no tomamos los pasos correctos como el pueblo de Dios, podemos hacer más daño. Y no debemos de hacer eso. Roe vs. Wade ya se terminó. Este no es el momento de jactarte o decir, te lo dije. Este es el momento de orar. Para que cada persona tenga la revelación del corazón de Dios hacia ellas. Que ellas sepan que son amadas. Que ellas sepan que hay esperanza para ella y su bebé. Que ellas sepan que hay recursos que la ayudarán a crear, a ayudar, a levantar a este bebé. Que ella no estará sola. Mujer, si tú estás en esta situación, Dios te ama, no estás sola. Y hay lugares que te pueden ayudar a mantener a tu bebé financieramente, a ayudarte en tu salud mental y emocional. Y que siempre hay una esperanza. Si, puedes ser amada, con o sin bebé, con o sin esposo. Y con todo, Dios te recogerá. Esa debe de ser lo que está comunicando la iglesia. No se desanimen. Todo está perdido, siempre hay esperanza. Cuidémonos unas a otras. Aunque nuestra opinión de pro-life o pro-choice sea diferente, somos mujeres que aún podemos estar unidas con diferentes opiniones. Aquí es un lugar de refugio donde no eres juzgada y serás apoyada. Y espero que en tu familia y en tu iglesia hagan lo mismo. Iglesia, es tiempo. De que si somos pro-vida, también ayudar a esas madres que eligen quedarse con el bebé. Ayudar incluso también a los padres. Es nuestra responsabilidad como la comunidad que dice que estamos enseñando el corazón de Dios. Revelación sin jactarse. Estén bien.